¡Viva Brasil! Brasileños salen a las calles este domingo para una jornada de protesta contra el gobierno de Dilma Rousseff. Se espera que cerca de un millón de personas dejen retratada su irritación en más de 400 ciudades. Las concentraciones comenzaron por la mañana en Brasilia y Río de Janeiro. La protesta más importante se espera en Sao Paulo. Tenemos un sistema de salud fallido, un sistema educativo fracasado y un nivel de impuestos absurdo que los brasileños están pagando y la gente solo ve robos en Petrobras, en los bancos y en las compañías de construcción. La magnitud de las marchas es un dato sensible para Rousseff, que enfrenta un pedido de juicio político que podría terminar anticipadamente su mandato. Se trata de la primera manifestación masiva explícitamente apoyada por partidos de oposición. Con una caída de su PIB en 2015, un desempleo en alza y las cuentas públicas en rojo, el país está sumido cada vez más en una crisis económica y política. Rousseff ha admitido los difíciles tiempos que vive su país, pero declaró tajantemente que no renunciará a su cargo.